Ofrecer vías de pago electrónico es básico para toda actividad comercial que se realice en Cuba. Los códigos KITRESPONSE o códigos QR son una de las más empleadas. Para facilitar el acceso a esta prestación, en cada sede de los Joven Club de Computación y Electrónica del país se ofrece la contratación del servicio. En la provincia de Granma, más de 2.000 actores económicos estatales y no estatales han implementado esta opción en lo que va de año. A través de la entidad se ofrece el código para pagar por en zona o transfer móvil y mantienen asesoría por un año con los actores económicos. Joven Club está directamente ya insertado en la bancarización desarrollando el QR para pequeños y grandes comerciantes. Entre ellos están las empresas, las MIPIME y los TCP. Las empresas y las MIPIME entran por personas jurídicas mientras que los TCP entran por personas naturales. Entre las ventajas de la implementación de los códigos QR sobresalen las bonificaciones, la realización de pagos sin límites en el monto, en tiempo real y protección al consumidor. El dato que se le pide a los clientes que vienen a desarrollar el QR es un correo nauta vinculado en el teléfono, la cuenta fiscal que le da el banco, un teléfono inteligente, moderno, que pueda llegar correo y puedan llegar mensajes. Como parte del proceso de informatización de la sociedad, la sede de Joven Club de Computación y Electrónica en cada municipio constituye mediadores en la implementación de este servicio. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.